La soledad, porque a ella siempre le ha gustado cuando estaba mala que estuviéramos a su lado, le daba como miedo. Entonces, en el tiempo que ha estado malo, esos ocho días, que es cuando se puso malita y que no podíamos hablar con ella, pues yo creo que lo pasó mal. La tristeza es esa, que si nos ha querido temer, no ha podido. Y yo lo que pienso es que no haya pensado que la hemos dejado sola. El día 31 de marzo recibo una llamada a las nueve y cuarto de la mañana. En el momento que vi el número, pues ya me imaginaba la situación. Y bueno, y las maneras que te dicen que ha fallecido tu madre, bueno, eso es inhumano. Es el que te cajo una persona y por el teléfono te digan fríamente ¿ha muerto tu madre? Es un palo, ¿me entiendes? Lo peor es la sensación, en este caso de vacío que te deja, de que no sabes a quién has enterrado. Un día ves una caja ahí pegada con la cinta desaislante y te dicen que quien está adentro es esa persona que tú quieres, ¿no? En este caso era mi padre, ¿no? Bueno, tienes que creer, no hay más. Ni siquiera me avisaron, me dijeron que fue un error, que no cogieron el número de teléfono. No le gustaba la soledad. Y murió sola. Piensas cómo ha tenido que ser el sufrimiento hasta que haya fallecido. Porque es que las residencias no estaban preparadas para atender a los abuelos. Y es más, no estaban preparadas para dar a los abuelos una muerte digna. Y porque sé que él ha tenido que sufrir mucho y que, y que, y pasarlo mal, al final, que él lo pasó mal, muy mal. Porque él, a él no se le llevó, él cuando me llamaba y me decía, Puri, que estoy con este problema, o sea, él estaba con unas hemorragias, que no se le llevó al hospital, aún necesitando ayuda. El fallecer con dolor, sufriendo, agonizando, eso tiene que ser, no sé, fatal. Si te pregunto, ¿qué te hubiese gustado decirle que le hubieses dicho? Bueno, pues te ha puesto sin imaginar. Gracias por todo. Probablemente pedirle perdón por haberle dejado ahí. Que la quería muchísimo y, además, de ser lo más grande que he tenido, ha sido la mejor madre del mundo. Yo mucho hacerlo pienso que gracias a ellos vivimos hoy en día como vivimos. Porque estas personas han vivido la posguerra, han trabajado durísimo toda su vida, cuando ha llegado la crisis hace años atrás, han sido los canguros de nuestros hijos y, bueno, y tal como han fallecido, no han merecido estas muertes o fallecimientos, como ha sido. Además de despedirse, pues, que se hubiera ido tranquilo en muchos aspectos. De hecho, tiene, bueno, tiene más de un nieto, por lo menos que se hubiera pedido de ellos.